¿Qué es la Cúcuta? Las mujeres venezolanas tienen de verdad mucho sentido de pertenencia. Les agradecemos de corazón de verdad a todas las mujeres venezolanas y uriñenses. Las mujeres venezolanas tienen de verdad mucho sentido de pertenencia. Las mujeres venezolanas tienen de verdad mucho sentido de pertenencia. Las mujeres venezolanas tienen de verdad mucho sentido de pertenencia.